Hablar de cultura, porque ¿qué tienen en común el arte y la naturaleza? Pues en la Galería Artizar de Tenerife se establece un diálogo entre dos artistas que tratan de reivindicar una sociedad mejor, Miselium, es el nombre de esa muestra que vamos a visitar a continuación. Raquel, bienvenida, buenos días. Muy buenos días y buenos días a todos. Pues sí, Marta, lo has dicho perfectamente bien. La Galería Artizar le propone además a estas dos artistas, a Luna Benguetzea de Gran Canaria y a Elena Sterpea de Tenerife, que viendo que habían vasos comunicantes en sus obras, ¿por qué no hacer algo en conjunto? Por eso se llama Miselium, que alude a ese hongo cuando se ramifica, que comienza junto y luego crea nuevos cuerpos. Ellas han creado a través de su diálogo artístico un nuevo cuerpo en esta exposición, aunque cada una mantiene sus piezas. Pero como digo, siempre las tenemos a ellas mismas para explicar sus obras, así que vamos a verlas. Miselium, la naturaleza es lo que está dentro y fuera, hace alusión al propio Miselium, que vendría a ser como el cuerpo del hongo. Y nos enfrentamos a él como dos cuerpos independientes que van desarrollándose y llega a un punto en el que se encuentran para dar lugar al fruto. Con esta propuesta intento acercarme a nociones de paisaje, de territorio. Las piezas que están hechas con cristal de caramelo se ponen en relación a fotografías realizadas aquí en la isla de Tenerife. La caña de azúcar es una planta invasora que va cambiando y alterando ese paisaje y también funciona de manera simbólica con cómo nosotros tratamos el paisaje o el territorio. En mi caso, hacer alusión de lo que está dentro y lo que está afuera tiene que ver con las ilustraciones que presento aquí, que también constan de dos lecturas diferentes. Una que está visible y otra que es invisible, que solo es visible con la luz ultravioleta de estas lámparas que activan una tinta que a priori no podríamos ver. Entonces esa doble lectura, eso que está oculto, parece interesante. Aparentemente estamos viendo ilustraciones de flores, pero esas flores son flores pertenecientes a árboles frutales. Es una flor que en un futuro va a ser un fruto y con ello también hago referencia al género de las vanitas, el género del bodegón y también al alimento, que es algo muy presente en toda mi trayectoria artística. Reflexionar en cuál es nuestra relación, cuál es la relación del ser humano con la naturaleza. La pieza que tenemos detrás está hecha con azúcar. Lo que he hecho es recoger objetos encontrados en paisajes de las islas y meterlos en una disolución de agua con azúcar y lo que hago es sobresaturarlo. La figura del artista como alquimista, como una especie de agente capaz de recolectar y recoger objetos, materia que ya está ahí, ordenarla para configurar un espacio de otras posibilidades. No somos tan diferentes de esas flores y el ser humano también es vulnerable a su tiempo, a la vida y a la muerte. Pues ya lo saben, una revisión necesaria de cómo es nuestro comportamiento con la naturaleza y además de la mano de estas grandes artistas en la Galería Artisar hasta el 9 de noviembre. Y ahora vamos a cambiar un poco de tema, Marta, porque esta semana celebrábamos además ayer el Día de la Música. Y nos interesa muchísimo la música y el arte, así que te lo traigo hoy de la mano de un grande que mezclaba perfectamente estas dos disciplinas. Vamos a hablar de Vasily Kandinsky, que nace nada menos que en Rusia en 1866 y se le conoce como el padre de la abstracción. Pero la realidad es que no fue el padre de la abstracción porque antes que él, que él pintara en abstracto como lo consideramos hoy, ya estaba Hilma Havklin, como la vemos aquí, una de esas pintoras y la otra que es Georgiana Houghton, que además nace en Gran Canaria, aunque se va muy pronto a Londres. Ellas fueron las madres, pero es verdad que Vasily Kandinsky es el gran teórico de la abstracción. ¿Cómo comienza todo esto? Voy a ser a grandes rasgos en su última etapa. Él comienza haciendo pues estas especies de paisajes, era figurativo, figurativo significa pues que hay algo que vemos, aunque no hayan humanos, detectamos que es una casa, un camino, un árbol, hay figuración, no es una abstracción pura. Pero resulta que un día va a un concierto de música atonal. La música atonal pues borra totalmente con el sistema métrico y luego hace esto, composición 3. ¿Qué podemos ver aquí? Ya esto se parece mucho al abstracto, pero todavía hay algo de figuración. Estos son sus bocetos y en este cuadro lo que vamos a ver en esta obra es ese gran piano de cola. Aquí sería el público que está asistiendo a ese concierto porque él se quedó maravillado. El gran piano y lo que vemos amarillo es la energía, las notas. A él el amarillo le va a sonar a trompetas, pero vamos por partes porque todavía hay más hallazgos para conocer esta obra. Resulta que Kandinsky lo que quería era que el arte, que la pintura, no tuviera nada que ver con la narrativa porque siempre pintamos a raíz de un cuento, de literatura, de algo que vemos. Pero él va a ver a Monet y se encuentra con estas obras de Monet. Cuando se acerca la pincelada impresionista ve que es totalmente abstracta porque no hay nada de definición hasta que te aleja. Eso le dejó maravillado porque él pensó, esta es una forma de conseguir desligar ya el arte de cualquier forma figurativa, como la música, que es abstracción. Las notas son abstracción porque no vemos qué pueden significar. Un paso más, se va a ver una ópera de Richard Wagner, Loughran y Dice, y él dejó escrito, que estando allí en su cabeza surgió la sinestesia, que ya la tenía desde joven. ¿Y qué fue lo que pasó? Que empezó esa ópera maravillosa y él comenzó a ver colores. Porque la sinestesia es esta mezcla de los sentidos en los que ves algo, escuchas algo y te hace ver algo. Bueno, pues él comenzó a pintar como si fuera un musicograma, como si fueran partituras, dotando a cada elemento geométrico, incluso cada raya y cada color, de un significado. Pero no solo de un significado, digamos, el amarillo, por ejemplo, como decíamos, para él le sonaba a trompetas, sino que además va a ir más allá con el color y dice que también tiene que transmitir una emoción. Por ejemplo, el azul para él es triste y además son violonchelos. Todo esto lo deja escrito en algunos de sus manifiestos como de lo espiritual en el arte. Y además comienza también una teoría que es a andar con una teoría, la teosófica. Y intentar que todas las artes sean globales, porque él decía, y como Wagner también creía, en la obra de arte total. Una obra de arte que pueda albergar pintura, literatura, arquitectura, música, hacer todo el compedio. Bueno, Vasily Kandinsky lo consiguió, sus obras hoy en día, yo creo que si nos ajustamos, porque él dejó amarillo, violeta, para cada color pueden ser tocadas, un día a ver si nos animamos. Y como estamos tan pendientes, y era esta semana, la Semana de la Música, este fin de semana, en Canarias Escultura, hemos invitado y vamos a escuchar a David Crespo, que es el director de la Orquesta Comunitaria de Gran Canaria. Una orquesta fantástica, porque como sabes Marta, son personas que tienen otras profesiones, pero que quieran, que su vocación es estar en una orquesta sinfónica, pero tienen que compaginar con otros trabajos. O como Vasily Kandinsky empezó a los 30 años a hacer pintura, estas personas a lo mejor se han dedicado a otra cosa, vamos a ver esos perfiles durante este fin de semana, se dedicaban a otra cosa, y ahora pues quieren también tener esa parcela de la música. Vamos a hablar con ellos, te diré que hemos conocido gente que por ejemplo va solo a los ensayos cada sábado desde otras islas, en barco, porque la verdad es que han hecho una gran familia, y lo que tienen que aportar es muchísimo, y lo que vamos a conocer es muchísimo, así que no se lo pierdan a partir de las 10 de la mañana, este domingo en Canarias Escultura. Todo muy bien resumidito Raquel, nos vemos la próxima semana. Muy rápido, pero bueno, hasta la próxima. Buenos días.